Hoy vamos a juguear Sons of the Forest con Omega. Unirse, alojar. ¿Quieres que lo aloje yo? Sí, alójalo tú. Ah, vale, pues ya está. Ahí está. Omega unido aquí y empezar. Omega no jugó el The Forest, ¿eh? Omega no jugó el primero. Pero esta es su primera experiencia con los perdiditos del bosque. Así que si se parece en algo al The Forest, al primero, pues ahí vamos a irnos orientando poco a poquito. Si no se parece en nada, pues que camisama nos ampare. ¿Te imaginas? Qué loco, ¿no? ¿Será que lo carga de forma aleatoria o por qué está cargando así? Es probable, es probable. Ese para omitir, ¿no? ¿Crees que voy a omitir? El tuyo el corgó y el mío no. ¿No ves lo que está pasando, Omega? Sí, por tu directo, pero yo veo en mi poco, ¿no? Me estoy cargando apenas. Este. Pues mira, estamos en un helicóptero. Eso veo. O al menos yo. Estamos en un helicóptero. Al menos yo estoy en un helicóptero. Verde, hay una tormenta. Quiero pensar que esta isla que estamos sobrevolando es la isla de The Forest, ¿sí? Reconozca esas montañas nevadas, ese bosque, tenebroso. Ah, mira, tú vas adelante de mí, creo. ¿Tú te llamas Fisheye? ¿Aquí hay uno que se llama Kelvin? Verde, pero qué fuerte se escucha esto. ¿A mí no me deja voltear más que a la ventana? ¿Dónde estás? Veo un helicóptero enfrente. Tengo una laptop en mis manos. Dice, Edward Puffton. Edward Puffton. Tengo que gritar porque se escucha bien fuerte esto. Edward Puffton. Edad, 63 años. Ocupación Puff Corp. Ah, bueno. Ah, bueno, para saber. Es el CEO de la compañía Puff Corp. Pesa 75 kilos. La, la, la. A ver, si le cambias, mira, te sale. Bárbara Puffton, 60 años. Virginia Puffton, que es su hija. 20 años. ¿Qué? Semanas perdidos. 31 semanas perdidos. Vale, venimos a buscar. Venimos a buscar a los Puffton. Ya está. Se ha definido nuestra misión, Omega. Nosotros venimos a buscar a los Puffton. Oye, yo tengo a las mismas personas arriba, enfrente de mí. ¡Bueno! ¡Hala, tío! ¡Bueno! ¿Hola? ¿Estamos cayendo? ¡No! ¡Otra vez no! ¡Agárrate, men! ¡Agárrate como lo salvo! ¡No! ¡Agárrate, men! Dale, tío. Puedo dar la manita. ¡Ah! ¡Estoy maldita! ¡Omera! Lo tuve tan cerca y no lo pude salvar. ¡Verde! Ahora me estoy ahogando. ¡Verde! ¡Se está ahogando! No, compa. Pero no te pongas abajo del helicóptero. Te vas a morir. ¡No! 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 ¡Teo! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Me primero de un avión y ahora de un helicóptero! ¡Primero de un avión y ahora de un helicóptero! ¡Estoy dando pantalitas! ¡Omega! ¿Dónde estás? ¡Digo! ¡Aguá en un helicóptero hundido! ¿Y ya saliste? No, apenas estoy nadando hacia afuera. Vale, eso quiere decir que estamos viendo la misma cinemática los dos. Sí, 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 creo que sí es la misma. Soy yo, se parece a la caída del helicóptero de Paracry 5, ¿puede ser? Un men me está viendo. Y me pateó. A mí no me ve nadie. A ver si... Y me va a disparar en la cara. ¡Lanches no se puede terminar tan rápido el juego! No, me metió un ratazo. ¿Es una morra o no? Creo que sí, como que alcancé a ver boobies. Sí. Como que alcancé a ver boobies. Creo que era una chica. ¿O es transformer? ¿O es transformer? Uno ya no sale. Vale, ya... Open emergency only. Ok, acabo de agarrar un kit de emergencia y creo que tú estás delante de... Sí, Omega, aquí está. ¡Omega! ¡Hola! Soy un morenazo de fuego. ¿Qué? ¿Estamos recargándonos con batería solar o qué? Yo creo. Te estás recargando, Omega. Mira, ahí hay un men. Me acerco, me acerco. Me acerco, me acerco. Está vivo este men. Está medio mareadón, ¿no? Verde, creo que ya está más para allá que para acá, Omega. No vayas a la luz. Tú, amigo. ¿Cómo te llamas? Kelvin. ¿Qué Kelvin? Kelvin, no vayas a la luz, Kelvin. ¿Me oyes? Si escuchas a mamá Coco cantando recuer... ¡No vayas! ¿Le estoy aventando un toque o qué? ¿Qué? Le está sangrando el oído, Omega. Se me hace que este compa ya se nos fue. Mira, yo también puedo. Sígueme. Consigue palos. Construye. A ver, construye. Quédate. Toma un descanso. A ver, pues sí, que nos siga. Que nos siga. A ver, toma. Dice que sí. Dice que sí, Omega. Vamos a... Una piedra, Omega. ¿Quieres una piedra? A ver, a ver. ¡Au! ¿Me quedas y me matas? No sé cómo se suelta la piedra, te lo juro. Aquí hay una más chiquita. ¡No me vas a matar! Es que no sé qué hacer con esto, Omega. A ver, y para el inventario. Vale. Ya, presionas ahí. ¡Ya traigo! Ya tengo con queso las enchiladas, Omega. De ahí del inventario hay un paquetito que se llama paquete de emergencia. Y ahí está el machete y toda la cosa. Ah, vale. Con la L sacas el encendedor y con la L lo ocultan. Ya está, ya está, ya está. Bueno, ya sí. Mira, aquí hay muchas cosas. Si ya vemos que no da el ancho, pues al final... Pues ni modo, con la pena. Mira, ahí hay dos personas. ¿Ya lo viste? Ah, sí, mira, más sobrevivientes. ¿Son NPCs? Omega. ¡Están curados! ¡Omega! ¡Uptis! No son tan sobrevivientes, al parecer. Omega, creo que no están respirando. Creo que uno está empalado. ¡Omega! Este se lo clavaron por donde te conté. De hoyo a hoyo. No, ama. Está atravesado. El otro. Y el otro. Verde. ¿Tendrán algo? A ver, chequenlo por lo menos a ver si les dejaron algo que nos... Que nos sirva. Hay una máscara de caballero. ¿Qué estás haciendo, Kevin? Vete. Vale, pues los compas esos. Mira. Dentro de todo lo malo, por lo menos nosotros no fuimos los empalados. Al menos. Oye, pero entonces, la morra esa que nos dio el culatazo con el arma, ¿qué? Mira, la mochila se enciende. Nueva receta. ¿La mochila se enciende? Sí, mira. La mía prende de color. Tiene dos botoncitos abajo, en un cuadrito blanco. Oh, para cuando estás de noche. Por eso se carga, entonces. Por eso es el cargador. Oye, Omega, creo que se nos está haciendo de noche, o está muy nublado, no sé. ¿No sientes como que se está oscureciendo? Sí, un poquito. Pero el sol está ahí. No, se nubla. Sí, es que hay una nubezota, ¿no? Oh, qué buen detalle. Oye, sí, mira. Pasa la nube. Oh, qué detalle. Sí, sí. Qué detalle. Pasa una nube por el sol y se ve todo nublado. Y luego se va la nube. Válgame. Bueno, Omega. Ajá. Primero lo primero. Ley de la supervivencia. Buscar comida. Ya tenemos a Kevin para matarlo. Sí, se ofrece. Oye, Omega, estás bien cachetón. Pues, no es que comía bien. Por eso soy una víctima próxima. Vale, cambio de planes. Kevin, tú y yo nos comemos a Omega. Tiene más de dónde agarrar. Quédate, construye, consigue. Palos, rocas, troncos. Ale, ahí está. Mira, construye troncos. ¡Mataquito, ya quítate! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Omega! ¿Te cayó a un lado? Diosito, soy yo de nuevo. Mira. ¡Mira, ahí va, ahí va, ahí va! Aquí lo se avienta, aquí lo se avienta. Vale, vale, vale. Está bien fuerte, ¿no? Sí, consigue troncos. Sí, consigue troncos el men. Por lo menos es fuerza bruta. Sí, iba a tener que ser entre los dos, ¿eh? Porque sí me tardé un rato para quebrarlo. Es que, ¿sabes qué? Siento que no se trata de pegarle en el mismo lugar, sino como que le vas dando vueltas. Es muy realista esta menina. ¡Cuidado, Kevin! ¡Quédate, Kevin! ¡Quédate, Kevin! Creo que eso fue lo que yo. Pero de puro milagro, güey. Creo que porque traía el tronco arriba, así no se hubiera muerto. Aquí es donde suena la rosa, el vientecito de la rosa de Guadalupe. Señor, me has mirado al oso. Sí, Omega, te tienes que ir moviendo. ¡Quédate, Omega! ¡Quédate! ¡Uy! Sí, le vas como que dando vueltas al tronquito, Omega, y eso hace que... Mira, estas hojas las puedes como agarrar. Le vas como dando vueltas al tronquito, Omega, y hace que caiga más rápido. Mira, este ya lo tumbé de volada, yo solo. O sea, no le pegues en el mismo lugar. Vele dando como que vueltas. Ahí está, ve, de volada. Agarré uno, pero no sé cómo soltarlo. ¡Wow! Sin miedo. Oye, gráficamente se ve... Mira, ya le quité los gráficos en ultra. Los puse en altos para ganar algo de fotogramas. Porque estando en directo sí me consume un poquito. Pero aún así... ¿Cómo lo ven, chat? Se ve bien, ¿no? Le valió mal. Estuvo a punto de morir por un... Es que ese men... No sé, pero eso de que le sangrara el oído es mala señal, amigos. Ese compa ya no está bien. Ese compa ya no está bien. Yo siento que ya no quedó bien ese tal Kevin. Ay, santa, que chucha. Ay, este tronco me está estorbando. Ah, con la G lo aviento. Ya, ya vi. ¿Qué? ¿Los troncos? A ver. A ver, la agarro y con la G la aviento. Agarro este. A ver, a ver, a ver, a ver. Y con la G. Oye, oye, pues... Dices tú que está fuerte el Kevin, pero yo... ¿Yo? Mira. Mira. ¡Wow! Como si fuera balón... ¡Mierde! Me ha descalabrado. Perdón, no me agafo sin querer. ¿Por qué descalabras al humilde? A ver, pues hay que empezar a construir algo. Aquí... Lo que sí no sé es cómo se construye aquí. Estoy viendo. Que puedo poner el tronco en el suelo. Y orientarlo... De cierta forma que dices tú... ¡Qué bárbaro, Epsilon! Mira, mira, mira. Omega, agarras un tronco, miras al suelo... Y lo orientas así, mira. Y ya está. Puesto. Pero este ya no se puede mover. De hecho, te deja hasta acomodarlo a un lado. O sea, te sale una rayita. Te sale una... Ah, sí. ¿Lo ves? Vale. ¿Cómo vamos a ir construyendo la casa? Hay que hacerla aquí más larguita, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Yo creo que de unos tres por tres, ¿no? Aunque sea. Pues sí, para que quepa una camita para ti y una para mí. Ya con eso estamos. Y este tal Kevin, ¿qué onda? Creo que está trayendo los mismos troncos que nosotros ya habíamos... Ah, no, está trayendo los de allá. Y nos destruye la casa. Va quitando los que vamos poniendo, ¿no? Ya sería el colmo, ya sería el colmo. Pero míralo, si está chambeándole, ¿eh? Sí se está ganando su boca. Es el Kevin. A ver, aquí la cuestión es cómo se hace una puerta. Porque mira, si pongo este tronco aquí... Mira, Omega. Ey. Omega, mira. Ven. Watch it. Watch it. Watch it. Va. Te estoy viendo. Ah, sí, 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 sí. Ya viste. Se parte a la mitad. Es que así también se hace la puerta. Y no era más fácil construir la casa con mitades que con troncos enteros. Y también se puede hacer así, Omega, mira. Y también puedo hacer cuartitos. Cuartitos, Omega. Mira, ándale. Ándale. Y estos cuartitos los puedo hacer Octavito. No, ya no se puede. Y puedo llevar dos de estos. Oye, ¿no será que la puerta se hace con tronquitos, pero de estos chiquitos? Se empieza a morir el Omega. ¿Cómo hiciste para cortar los troncos? Eh, nada más te... Escucho un ruido, Omega. Omega. ¿Qué hubo? Mira, le estoy haciendo la puerta. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Están aquí abajo! ¡Me está cacheteando las nalgas! ¡Ay, ay, ay! Hay una cuevita ahí. ¿Qué te parece si tiras los troncos? ¿Qué te parece si mejor fingimos que no hemos visto esa cuevita? ¡Ay, qué bonita puerta! ¡Le dije! Pero esa no es puerta. Ese solo es el marco, Omega. ¡Se nos van a meter los vagos en la noche, Omega! Tiene que ser una puerta de adeveras. Omega. No te quiero asustar. Pero es posible que el coco esté en la casa. ¡Ay, no! ¡El coco! Omega. ¡Ah, caray! ¿Por qué se puso morado? Porque puse mi lucecita, Omega. Ya no se ve ni más. A ver. Verde. Con esto no funciona. Ahora sí, ya no se ve nada. Kevin puede crear el refugio. A ver. Es que una cosa es la casa y otra cosa es el refugio. El refugio nada más se hace con palitos y eso, ¿no? A ver. ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Otra Kevin! ¿Kevin? ¿Kevin? ¡Ay, Diosito! ¿Kevin? ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No me agarré! ¡Ya no sé ni dónde estás tú! Ahí voy. Lo voy a llevar. Vale. Tiene cara de lelo. A ver, pues que lo haga aquí, ¿no? Creo que nos tenemos que acercar más. A ver, mételo a la casa. Es que te digo que refugio y casa no es lo mismo. Mira. Construye. Fogata. Mira, vamos a decirle que construye una fogata primero, ¿no? Va, 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 va. Que construye una fogata. A ver, mi Kevin. Échatela. Como tú sabes. Primero le hizo así como de... ¡Ah, qué huevo! Yo hago todo. ¡Ah, ya se la... ¡Ya se la aventó en corto, mira! ¡Y se está quemando! ¡Corre, güey! ¡Se quema el Kevin, omega! ¡Kevin es siete vecinos! ¡Sí, Kevin es siete vecinos! ¡Oh, chis, por lo tanto se acostó en la fogata, mira! ¿Será que el Kevin es siete vecinos, Dios? Mira, tiene el pie en la... ¡Verde! No, este men sí se dañó mucho la cabeza. Este men sí se dañó demasiado con... Te dije que le... Es que le siguen sangrando los oídos, omega. Es que está grave. Este compa necesita ver un doctor urgente. Vente, amigos. Patas para cenar. ¡Ve y lo disfruta! ¡Y lo disfruta! ¿Omega? ¡Ay, hay alguien enfrente! ¡Omega! ¡Santa cachucha! ¡Omega, corre! ¡Ey! Está en nuestro refugio. Lo sacamos. ¿Cómo así? No, no, no. Déjalo, déjalo, déjalo. Que no piensen que nosotros golpeamos primero. Si pegan, que peguen ellos. Que no digan que nosotros pegamos primero, ¿eh? Que no digan que los invasores somos nosotros. Bueno. Nosotros venimos... Ya no lo veo, omega. Aquí hay uno que tiene lucecita en la cabeza, omega. Oye, está persiguiendo a Kevin. Kevin. No, pues Kevin ya se lo cargó el payaso. ¿Quién sabe dónde se fue? ¿Quién sabe dónde se fue? Kevin se nos peló el Kevin. Este men tiene... Mira, nos están viendo, omega. Vale, nosotros no vamos a pegar, ¿vale? Venimos en paz. Amigos. ¿Quién dijo que no? Ah, la verdad que dijo. Venimos en son de paz. No queremos problemas. Somos los nuevos vecinos. Nos caímos. Se nos quedó sin gasolina el coche aquí a la vuelta. Nada, 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 nada. No, no, no. Agacha la cabeza, omega. Agacha la cabeza. Ve al suelo. Pero no dije nada. El Kevin creo que se está aventando un tiro con el otro. Está hecho bolita. El Kevin está hecho bolita. ¡Ah, sí es cierto! El Kevin está hecho bolita. ¡Omega! Atrás de ti. No los pierdas de vista, omega. No los pierdas de vista, omega. Sí me sacó uno. Vente a mí, Kevin. Vente a mí, Kevin. Síguele. Síguele por acá. Ya se hizo bolita de nuevo. No, el Kevin está más... Está descansando. Creo que se le bajó el azúcar. Refugio. Por favor. Dice que Simona. Dice que Simona el Kevin. ¡Hala! ¿Qué puso? ¿Qué es eso? No sé, pero fue a conseguir más cosas. O ya, este es su refugio. Ya, acuéstate. Ya, acuéstate, ¿no? Abajo de las piedras, ¿no? Como Patricio Estrella. Y empieza a deshacer nuestra casa y construye una de verdad. Tienes sed, tienes hambre, estás cansado, usa una lona para construir un refugio. Estamos en eso, estamos en eso. Vale, mira, a dormir. Ya está. Zeta. Ah, sí. Uno de dos. Vas, omega. Dale. ¡Eh, ya está! Ándale. No, pues está chida su casa, ¿eh? Señor. Me admiraba. Ya, ahora sí te lo mereces, mi Kevin. Descanta. Ahora sí me estoy muriendo. Dice que tengo mucha sed y mucha hambre. Verde, no tenemos nada de nuestra mochilita. Mira, omega. Sígueme. Vamos al bosque porque tenemos que buscar una fuente de agua, primero que nada. Y también una fuente de comida. Dices que comiste bayas. Ah, son azules. Estas sí se pueden comer, hombre. Tomar agua de salada no creo que sea buena idea, ¿verdad? Escucho agua. Omega. Ah, sí. Es a la izquierda, a la izquierda. Ah, no. A la derecha. Mi mono está extremadamente cansado. Aquí hay agua. Aquí hay agua, omega. ¡Cardilla, ardilla! ¡La comemos! Sí, mátala. ¡Encontre agua, omega! ¡Venga! ¡Ay! ¡Y dos esqueletos! Eso le pasa. Los últimos que vinieron. Creo que... Espero que no hayan tomado de esta agua y por eso se pelaron. Tú y yo... Tenemos que dialogar, Kevin. Ven. Consigue... Pescado. Y dámelo. Consiga pescado y dámelo. Venga, Kevin. Vas. Y se desaparece todo en el juego, ¿no? Pues nada más está checando que estaba un poco sangrado. Se está dando desapes. No está haciendo nada. ¿Sí creen que los vaya a traer? Es que la G significa guardarlo en el inventario. ¿Por eso guarda el hacha? Y por eso también guarda las... ¡Ay, omega! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay! Hay un mono ahí medio raro. Son varios. Nos están rodeando, omega. Hasta para atrás. Hasta para atrás, omega. Hasta para atrás. ¡Ay, güey, güey! Vienen, 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 vienen. ¡Corre, corre! ¡Vámonos con Kevin! ¡Kevin, cubrenos! Ahí te quedas, Kevin. ¡Kevin, cubrenos! Ya no puedo correr, omega. Estoy cansadísimo. ¡No puedo! ¡Ay! ¡Quieres verlo! ¡Vamos muy córrele! ¡Vamos muy córrele!